minutos de la mañana y está ya lista nuestra siguiente invitada. Se trata de la profesora Edith Rivera, quien es profesora de la UNACHI. Todavía es coordinadora de la Facultad de Administración de Empresas, profesora Edith. Buenos días, bienvenida. Encienda su micrófono, por favor, para poder escucharla. Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Le preguntaba si aún es coordinadora de la Facultad de Administración de Empresas. Creo que sí, creo que todavía soy. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en esas elecciones de la UNACHI, profesora. A ver si nos puede contar, ya sabemos cuál fue el resultado de la elección, pero para que nos cuente un poco cómo se desarrolló el torneo ayer en la UNACHI. Bueno, como sabemos, habían dos candidatos de oposición. Éramos al principio tres, pero se logró una alianza hacia el profesor Edwin Zamudio, que fue quien lideró la oposición. Hizo un gran trabajo porque, a pesar de que la administración hizo todo para mantenerse en el poder, estamos hablando de que la rectora, como candidata, ella daba dos mil comidas diarias a los estudiantes, trajo cantantes. O sea, fue una contienda de mucho dinero por parte de la administración versus lo que representaba el profesor Edwin Zamudio, que era un cambio y una transformación universitaria. Se logró en los resultados ver claramente que la mayoría de los chiricanos no quieren lo que está sucediendo en la UNACHI. Y eso es positivo, porque para ser exacta en los números, le puedo compartir que nosotros logramos que el profesor Edwin obtuviera cuatro mil doscientos sesenta y nueve votos, la profesora Edwin Zamudio, tres mil setecientos cincuenta y cuatro y el profesor Pedro cuatrocientos setenta y cuatro votos. Es decir, que cuatro mil, casi cinco mil personas le dijeron no a la profesora Edwin Zamudio. Claro, pero a ella le beneficia el voto ponderado de los docentes y los administrativos, ¿no? Claro, como el voto de los profesores vale sesenta por ciento, allí esa fue la ventaja, que los administrativos el voto vale diez por ciento. Eso sin duda le benefició, porque por la cantidad de votos, si hubiese sido una elección normal, donde no hubiese ponderación de votos, no sale. Pierde. Eso realmente es positivo para ustedes que han denunciado las irregularidades, para ustedes que han criticado cómo se están dando las cosas en la UNACHI. Eso quiere decir que no solamente lo ven ustedes, sino el resto de quienes están en la UNACHI, sobre todo del estudiantado. Sí, mire, licenciada, que por ejemplo, los estudiantes que son ciudadanos, ella tuvo dos mil quinientos estudiantes que la apoyaron y la alianza tuvo tres mil setecientos setenta. Quiere decir que hay una cifra significativa que rechaza lo que está sucediendo en la universidad. Eso, si lo ponemos en macro de lo que está pasando en el país, nos da una esperanza a los ciudadanos, porque a pesar de todo el poder político de la asamblea que se metió dentro de la institución, que se violó la autonomía de la cantidad de dinero que corrió por la UNACHI, fue más grande el número de ciudadanos chiricanos que dijeron no. Así que podemos decir y podemos tener la esperanza que para el periodo presidencial de la república, si cogemos esto como muestra, los panameños vamos a querer un mejor Panamá. A la hora de votar. Claro, me quedo pensando ahorita en cómo quedan todas las denuncias, no las críticas, porque críticas pueden hacer cualquiera en contra de cualquiera, o de cualesquiera, pero en el caso de las denuncias que han presentado por las irregularidades en la UNACHI, primero, ¿cómo queda eso? ¿Cómo queda la universidad ahora después de que la señora sigue reelecta? Es decir, sigue en el puesto como rectora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué usted prevé que pudiera ocurrir a lo interno de la UNACHI? Nosotros esperamos que la administración tenga una toma de decisiones coherente y que no vengan las persecuciones, especialmente para los administrativos que votaron en contra. Ellos son el estamento más débil porque tienen que estar ocho horas allí. Y usted se imagina lo que es no votar con una administración y que se, como en este caso, lo que ellos vivirán. Esperamos que respeten ese derecho democrático que tienen todos los ciudadanos. Igual los profesores que votaron en contra y que ya empiezan a identificarlos, empiezan las burlas, empieza el bullying y el temor, que es normal en una institución tan pequeña de que muchos docentes van a tener temor por haberse manifestado públicamente en contra de la administración. ¿Qué hay de la denuncia por el abultamiento en la planilla, de los pagos de contratos a supuestos familiares de la señora Telvina, de allegados a ella? La UNACHI es una institución familiar en la que los que están allegados al poder actual tienen grandes beneficios y ahí usted ve hijos, esposos, cuñados, o sea, todos en una manera cínica y descarada gobernar la universidad y llamarse autoridades, donde los profesores les rinden pleitesía y son cómplices una gran parte de esta situación. Entonces, ahí se vive una realidad absurda y vergonzosa. Nosotros, es un problema de Estado. El gobierno que venga, que quiera a Panamá, tiene que entender lo que está pasando en la UNACHI. Y eso ya es público. Claro, pero ¿se hizo investigación en algún momento por parte de Contraloría, profesora? Nosotros denunciamos en la Contraloría y como siempre, el Contralor Gerardo Solís, ciego, sordo y mudo, nunca dijo nada. Y en ANTAI fuimos personalmente y tampoco absolutamente nada. Así que estas instituciones en el tema de la educación superior y de la transparencia en la UNACHI, en este sentido, es nulo. Allí no hay esperanza. En el caso de la ANTAI, que ahorita está en la boca de por lo menos los medios de comunicación por lo que pasó con una publicación que hizo el diario La Prensa y la sanción que le impuso la ANTAI. En el caso de la denuncia que ustedes en la UNACHI hicieron a la ANTAI por lo que estaba pasando allá, ¿qué hizo la ANTAI? Nada, no hizo nada. Pero cuando me dice nada, es nada de nada. O sea, es que ustedes presentaron nada. Nada de nada. Incluso fuimos personalmente y nos dijeron, la otra semana ya va a salir el resultado de las denuncias y la otra semana hace más de un año. Y nunca dijeron nada. O sea, ustedes se desgastan de ir a preguntar, de darle seguimiento a algo que es obvio. Y esta señora de la ANTAI no dijo nada. Y sería bueno preguntarle, ojalá y los medios pudieran acercarse y preguntarle a ella qué opina de lo que está sucediendo en la UNACHI, ya que fue tan rápida opinando sobre lo que pasó, la denuncia de Benicio Robinson. Sería bueno también que ella explicara la denuncia que han puesto los docentes de lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Chiriquí, cómo ella lo explica, cómo ella lo acepta. Bueno, profesora, yo me imagino que obviamente, como ya usted lo ha planteado, habrá temor por parte de algunos docentes, pero yo también presumo que hay algo otro que se atreverán a seguir haciendo las denuncias de las irregularidades que se sigan viendo y presentando en la UNACHI. Claro que sí, porque estoy muy contenta en ese sentido. El grupo que lidera el profesor Edwin es un grupo muy valiente y van a seguir luchando por la democracia universitaria. En esta gran alianza que hemos conformado, por eso me siento optimista de que vienen mejores días para la universidad, a pesar de que los resultados favorecieron por la ponderación a la actual administración a mantenerse en el poder por cinco años más. ¿En cuánto se abultó la planilla de la UNACHI en todo este proceso electoral, profesora? ¿Tienen la cifra? No tengo la cifra, pero lo último que nosotros estuvimos investigando es que habían 1.400 administrativos y 900 profesores. Ya deben haber dos administrativos por profesor. En los que están increíblemente las personas allegadas a la rectora tienen a sus hermanos, tienen a sus cuñados, tienen a sus esposos, tienen a sus hijos y es un orgullo. Se ponen contentos, orgullosos de que están en la buena con la rectora y pueden disfrutar. Están en la papa. Lo malo de la roca dice que es el que no está en la roca. Aquí me mandan una imagen y me comentan que incluso el relacionista público de la profesora Etelvira tiene a su esposa nombrada también en la UNACHI. Sí, pero allí en ese caso particular, ella es una profesional idónea, es contadora, una colega, y ella por sí sola llegó a su posición de profesora. Sí, ella se ganó el puesto. Ahora también la profesora, ella tiene un puesto administrativo, pero eso lo permite la normativa institucional. Ella es una profesional que tiene todas las competencias para ella. ¿Cuánto es el periodo de reelección de la profesora Etelvira? ¿Cinco años más? ¿Cuántos años más? Cinco años más, dentro de cinco años más. Pero nosotros tenemos esperanza, licenciada, de que venga un próximo presidente el próximo año y podamos lograr una mejor educación en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Pero que yo creo... Sí. Bueno, tenemos esa fe de que vendrán mejores días para la UNACHI a pesar de lo que ha pasado ayer. Yo creo que usted empezó bien la entrevista, profesora, hablando de la cantidad de personas que votó en contra de Etelvira y a favor del otro candidato. O sea, definitivamente que como se elige en la universidad, le favoreció a ella. Pero cuando usted empieza a contar la cantidad de personas que no votó por ella, yo pienso que ustedes que han estado presentando las denuncias y que no les gusta lo que pasa en la UNACHI, creo que se sienten... Tienen que sentirse hasta cierto punto satisfecho, ¿no? Satisfecho con lo ocurrido. Claro que sí. Nos sentimos sobre todo con los estudiantes. Quiero aprovechar estos medios para felicitarlos por los valientes que fueron al depositar su voto en las urnas, por defender la democracia universitaria y por ir en contra de la violación a la autonomía. Esos estudiantes que fueron a votar y dijeron no. Que fueron muchísimos, cientos de estudiantes. Me siento muy contenta. Felicito a mis estudiantes por haber dado la cara. Invito a los colegas, a los profesores que negociaron su voto a reflexionar sobre su conducta y el ejemplo que han dado a sus estudiantes y al país. Y que tenemos que reflexionar y ver qué es lo que estamos haciendo y tomar mejores decisiones por nuestro país. Claro. Yo me imagino que ahora habrá más posibilidades de poder quizás nosotros como medios de comunicación acercarnos a la profesora Estelvina. Yo la he escrito un par de veces y me dejan visto. Pero bueno, ya se religió. Va a seguir al frente de la UNACHI. Yo me imagino que ella tendrá o va a querer tener la oportunidad de venir a medios como este para dar a conocer su versión. Porque es que hasta ahora nosotros conocemos nada más la versión de quienes denuncian irregularidades en la UNACHI, denuncian que ella está haciendo las cosas mal y no la hemos podido tener a ella precisamente porque ella misma no ha respondido a nuestros mensajes. Es lo que ha pasado con el resto de los medios. Ojalá que ella se acerque ahora a hablar con más confianza. Ella ha dicho que en la entrevista que la escuché anoche que no va a haber revanchismos y que se acabaron los colores y que va a tomar iniciativas de las propuestas de los diferentes candidatos para ir a favor de la institución. Si es así, enhorabuena. Es lo que se requiere, es la unidad y luchar por la universidad. ¿Y las denuncias se van a seguir haciendo? Sí, creo que la que puso el licenciado Guido Rodríguez que puso una denuncia en la Procuraduría están dándole seguimiento y creo que también hay una impugnación a la postulación de ella que hicieron la semana pasada. Tan pronto ella se postuló. Así que vamos a ver en qué terminan todas estas denuncias. Estamos vigilantes y seguimos luchando por la UNACHI. Hoy va a ser un día, me imagino que diferente en la UNACHI, ¿no? Hoy es libre, porque la rectora dijo, dijeron sus voceros que si la rectora se reeligía, entonces al reeligirse, pues, iba a haber fiesta hoy. Ah, hoy sigue la fiesta. Pues sí, yo entiendo que hoy es libre. Ah, caramba. Bueno, profesora, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la UNACHI. Usted sabe que acá los micrófonos abiertos para usted, para los profesores, el resto de los profesores de la UNACHI, y por supuesto que para la señora Telvina, que ojalá ahí algún día pueda aceptarnos la invitación. Muy agradecido con ustedes, con el profesor Cabrera, por toda la oportunidad que nos brindan para poder luchar por una mejor universidad. Gracias, profesora. Suerte, y ojalá todos marchen bien en la UNACHI. Gracias. Nueve puntos de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.